Y en estos momentos tenemos una actualización informativa, resulta que una mujer fue atacada con arma blanca al ser víctima de un robo, esto ocurrió en San Juan Chamelco, en Altaverapaz. Walter Mas nos tiene el siguiente informe. Bueno, aquí como ya les habíamos indicado, pues Walter Mas nos traslada a este informe, y aquí esta mujer fue víctima de robo y atacada con arma blanca, tal y como usted lo puede observar en estos momentos, pues fue trasladada en una ambulancia por parte de los cuerpos de socorro, antes le dieron la verificación correspondiente, el chequeo para médico necesario, y luego pues la trasladan hacia un centro asistencial. Esto fue en la comunidad, en una comunidad de San Juan Chamelco, pero Walter Mas nos tiene el reporte. Una mujer fue víctima de asalto y agresión. El incidente se registró en la comunidad pura del municipio de San Juan Chamelco del departamento de Altaverapaz. La fémina fue identificada como Norma Estela Cuculmax, quien tenía incrustada un cuchillo en el cuadrante inferior derecho, fue estabilizada por los bomberos municipales departamentales de Chamelco, y luego trasladada inmediatamente en estado delicado al área roja del Hospital Regional de la Ciudad Imperial de Cobán, en donde quedó internada para su curación. Sin embargo, los comunitarios solicitan y exigen a las autoridades de la Policía Nacional Civil investigar el hecho y así poder capturar a los delincuentes y deducirles las responsabilidades de ley. Desde el departamento de Altaverapaz, reportó Walter Mas.